Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuevo a otro vídeo de Speakfast y hoy vamos a trabajar con algo muy común que se llama falsos amigos. ¿Qué es un falso amigo? Pues quédate conmigo, ya te lo voy a explicar y haremos ejemplos prácticos, frases, trabajaremos en pronunciación y descubriremos tres falsos amigos y los usos correctos en inglés. Pero antes te invito a que por favor te suscribas y le des like a este vídeo para seguir motivándome a hacer vídeos para ti. Así que ya comenzamos. Pues bien, como te decía, hoy trabajaremos con falsos amigos. ¿Qué es un falso amigo? Pues simplemente es una palabra que suena muy similar en inglés y en español, pero tienen totalmente diferente el significado. Sí, los significados son totalmente diferentes. Y vamos a trabajar con una de ellas que es muy, muy usual y que siempre, siempre nos equivocamos, que es la palabra actually, que significa de hecho en español, pero que en español también existe una palabra que es actualmente, que en inglés es currently. So, actually, ¿qué es? Es de hecho. Cuando estás hablando, estás en una conversación y quieres continuar o incluir algo en ese tema, dices actually, no actualmente, porque la palabra actualmente es currently. Vamos a ver algunos ejemplos para poder entenderlo mejor. Pues bien, empecemos entonces con actually y para esto te tengo unas frases donde vamos a utilizarlo para que veas correctamente cómo se usa. Bien, la primera. No, I actually like it. De hecho, no, de hecho me gusta. No, I actually like it. Actually, actually, no, actually, actually, no, I actually like it. Sí, de hecho me gusta. ¿Podemos utilizar algo diferente actually? Sí, podemos utilizar en fact, en fact. Sería lo mismo. No, in fact, I like it. Sí, cuando usas actually vas a poner el pronombre antes de la palabra actually. No, I actually like it. No, she actually likes it. No, they actually like it. Pero cuando usas in fact vas a poner el pronombre como normalmente lo usamos que es al lado del verbo. No, in fact, I like it. No, in fact, they like it. No, in fact, she likes it. Así se utilizaría in fact, que es un sinónimo de actually. Sí, de actually. Veamos la segunda frase. Actually, coma, I am on my way now. De hecho, estoy en camino ahora. Yes, actually, I am on my way now. Or am. Lo contraemos. Am on my way now. Actually am. Podemos, como te digo, contraerro, contraerro, I am on my way now. ¿Qué quiere decir on my way? Si separamos, si separamos esas tres palabras, way es sentido o vía. Pero cuando usas on my way, on your way, on his way, es que yo voy en camino, on my way, tú vas en camino, on your way, o on his way, él va en camino. También puedo decir on my way to work, I saw a friend. De camino al trabajo, vi un amigo. On my way to work. Claro, de camino. Pero ¿quién va de camino? Pues yo. So, on my way to work, I saw a friend. Or, on my way home, I'll buy bread. De camino a casa. ¿Quién va de camino? Pues yo. On my way home, I'll compraré pan. I'll buy bread. Puedes usar on my way, on your way, de esa manera. Bien, sigamos con la tercera frase. Actually, I'll have another beer. De hecho, pues me tomaré otra cerveza. Que hace un calor terrible. So, actually, I'll have another beer. Veamos. I'll have another beer. ¿Recuerdas que en inglés siempre utilizamos have cuando vamos a tomar o vamos a comer algo? ¿Por qué? Pues como te he comentado en videos anteriores, es el acto de sentarte en una mesa. En este caso, coger una cerveza, bebértela. Quizás hablas con algunos amigos o ves la gente que está pasando por la calle. Pues ese es. Es el acto de beber o de comer algo. I'll have another beer. Tomaré o beberé otra cerveza. Puedes decir, I'll have another coffee. Otro café. I'll have another gin and tonic. Otra gin and tonic. Puedes beber o puedes comer lo que quieras. Or I'll have another sandwich. Me comeré otro sandwich. Otro bocata. So, actually, I'll have another beer. ¿Podemos usar in fact? Claro que sí. En cualquiera de las dos. In fact, I'm on my way now. De hecho. Voy en camino ahora. In fact, I'm on my way now. Or in fact, I'll have another beer. Como ves, estoy acentuando lo que estoy haciendo en este momento. Estoy dándole importancia. Pues sí, actually quiere decir de hecho, como decimos actualmente en inglés, como te he dicho, currently. Así que veamos algunas frases con currently. Muy bien. Pues empecemos con algunos ejemplos de currently. Veamos la primera. I'm currently, currently. No currently. No, no, no. Current, current. Como corriente. Currently. Currently working on it. Estoy trabajando en ello en este momento. Estoy trabajando en ello. I'm currently, en este momento. I'm currently working on it. Or I'm working on it at the moment. Or at the moment, I'm working on it. At the moment, I'm working on it. So, podemos usar currently, en este momento. O podemos decir at the moment, en este momento. Que lo podemos poner al principio, at the moment, I'm working on it. Or I'm working on it at the moment. Al final. Pero no lo puedes dividir, ¿ah? Más sencillo, obviamente, es usar currently. So, I'm currently working on it. Importante, el et. Si tú no usas pronombres en inglés, no vas a saber, no vas a saber de lo que estás hablando. Working on what. Trabajando en qué. En ello. On it. Por eso, importante usar el et. No eat. Eat es comer. Et. Veamos la segunda frase. He currently works in a hospital. He currently works in a hospital. La pronunciación. He currently works. Tercera persona del singular. Ponemos la S para saber que es tercera persona del singular. En a, no in, en, 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 en a hospital. La T, como está entre vocales o sonidos vocálicos, la pronunciamos como una R suave. Hospital. Bien. ¿Y por qué en a hospital y no at a hospital? ¿Por qué no at a hospital? Bien. Por ejemplo, si yo digo, si yo te llamo y te digo, hey, I'm at the hospital, estoy diciendo que estoy de visita, estoy visitando a alguien que está en el hospital, ¿verdad? Pero si digo, hey, I'm in the hospital, no estoy de visita. Me han llevado al hospital por algo. Me he caído, me están cogiendo algunos puntos o algo más grave. So, cuando y es muy importante siempre usar correctamente las preposiciones para que puedas expresar de manera adecuada la idea. Si tú dices at es porque estás de paso, estás de visita. Pero si dices en es porque estás dentro del hospital. ¿Qué nos dice entonces esta frase? Que esta persona trabaja como médico o como enfermero o como administrativo dentro del hospital. Pero si esta persona es, qué sé yo, tiene algún otro trabajo y en este preciso instante está en el hospital, entonces ahí podríamos decir he currently works at the hospital. Pero va a ser por muy poco tiempo, horas, minutos y se marcha. ¿Ves la diferencia? Por eso es muy importante las preposiciones. So, he currently works in a hospital. O, he works in a hospital at the moment. Or, at the moment he works in a hospital. Bien, y veamos la tercera. We currently live, not leave, veamos de nuevo. En Spain. En el momento o actualmente vivimos en España. Sí, we currently live. Esto es marchar o irse y esto es vivir. Vamos a trabajar en la pronunciación de nuevo. Agudo. Live, 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 live. Muy bien. Agudo. Y ahí como la e, más grave. Live, live, live. Practicalo. We currently live in Spain. No in, en Spain. No digo en Spain. Aquí no hay una e. Bueno, ahora sí, en rojo. Por eso no la puedes pronunciar. So, ¿cómo haces para que no, sin querer, se te salga esa e? Ficticia. Pues, únelo con la n de en. En, en, en Spain. We currently live in Spain. En, Spain. ¿Ves? No le das espacio a que salga la e. Si lo dices separado, we currently live in, es. Se te va a salir. Entonces, no. Pega la n de la s. We currently live in Spain, live in Spain, live in Spain, live in Spain. Muy bien. Pues, ¿cómo ves? Es muy sencillo el uso de currently and actually. Y también el uso de en fact y at the moment. Practicalo. Como siempre te he dicho, usa esas conversaciones internas que tienes. Practicalo con oraciones sencillas. Y verás como poco a poco ya esos falsos amigos no serán ni falsos y menos amigos tuyos. Muy bien. Pues, nada. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar conmigo. Espero verte pronto en un nuevo video. Mi nombre es Francisco. Y este se speak fast. See you next time. Bye bye.